Chico, ya le llegan a pide una Para que tu te lo vengo Para que tu te lo vengo Para que tu te lo vengo Como se te da Para que tu te lo vengo la última calle la gente no baja la pinta en el bosque de Salwa Cura que ir Vida ajo a tus ojos de tú y te ruta de los oscuros de las habitaciones a tu borde de la pinta en el bosque de Salwa y te en Geoffrey de llo' X voy a escuchar por ti te pucite Kek de alejo akoikik to iyo Miye, no era vende de tu banda A que te pase bien, a que te pase bien la hulecaba, a que te pate a el hulecaba, a equibaba en tu má, a lo peyñas a tu má Mida, y entre, todo mi es un tramo, que yo, que yo porque desde el poquito guarda, en dos cien a la cual, desarmacó en general, en la vieja ruta. Deje en tu vientre en la cura, en la calle, de la calle, hasta tu paría, en mi madre, yo he un reto, bajarte la luz, viva el pueblo al mar. Y en tu cerebro, falla, Segunda noche, provincia, por el aire, bajarte la luz, … tu蓮be las montañas, tu producingos, la sala de aquí y calificio, que deje deje de perfección, como te nunca nos enviascamos para, sin overflow, de mi vida, puramente eternará, de mi que se va a robar, mon querido, pido en ti, a ti, no sé si qué, pero quizás sé con ti, que mi país atenderá, oh bebé, pero quizás sé con ti, que mi país atenderá, oh bebé, mi país atenderá, oh bebé, ¡Gracias! 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 y 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